Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Cacupé y Auxiliadora de los Cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñandellar Añeé tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y Profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es Pan de Vida, les invitamos a reflexionar con Ñandellara Ñeé. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandellar Añeé Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro del Deuteronomio. Sabemos que es el colofón en estos capítulos, especialmente en el capítulo 30, del que nosotros estamos reflexionando y en nuestro curso bíblico estamos mirando. Lo que significa y lo que el autor sagrado nos quiere transmitir a través de estos escritos. Cuando decimos que es el colofón que se presenta, aquí se está refiriendo directamente a una conclusión. Nosotros estábamos leyendo los primeros versículos de este capítulo que como presentación, decíamos, es una breve, impresionante bendición y maldición. O sea, tenemos bendiciones y maldiciones que seguirán al cumplimiento o incumplimiento de los compromisos de la alianza que tenemos aquí. Entonces, recordamos, ¿verdad?, que anteriormente lo que está haciendo Moisés en los versículos anteriores es recordar por una parte las manifestaciones, las acciones de Dios durante todo ese recorrido que ellos hicieron por el desierto, cómo Dios los fue liberando, las hermosas acciones y manifestaciones positivas de Dios para con su pueblo. Y al mismo tiempo, las sugerencias o los pedidos que va haciendo Moisés en su discurso al pueblo con respecto a Dios, ciertamente, en su comportamiento. ¿Cómo el pueblo de Dios tendrá que comportarse en esta nueva tierra, en este lugar que el Señor les está dando? La tierra que emana leche y miel, es decir, la tierra prometida. Vamos a seguir leyendo este capítulo 30, que es un capítulo muy interesante, que nos vuelve a hacer pensar, como decíamos, en nuestra aplicación, en nuestra hermenéutica, no solamente aplicarlo y mirarlo y decirlo, bueno, esto es lo que sucedió en aquel tiempo con el pueblo elegido o de esta manera Dios se manifestó al pueblo de Israel, sino que detrás de estos escritos, ¿qué es lo que Dios hoy nos está diciendo también a nosotros? ¿Cuáles son, entre comillas, estas bendiciones y cuáles son también, de cierta manera, estas maldiciones? Esto es un género literario, ciertamente, que nosotros tenemos que volver a reflexionar, a entender y ponerlo al día, es decir, ponerlo de acuerdo a nuestra realidad. Volvemos a leer la partecita inicial, ¿verdad?, de los primeros versículos del capítulo 30, cuando te sucedan todas estas cosas, es decir, después de haber entrado ya a la tierra prometida, después de haber recibido todas estas gracias de parte de Dios, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, si las meditas en tu corazón en medio de las naciones donde el Señor tu Dios te habrá arrojado, si te conviertes al Señor tu Dios y tú y tus hijos le obedecen con todo el corazón y con toda su alma, exactamente como hoy te lo ordeno, entonces el Señor tu Dios cambiará tu suerte y tendrá misericordia de ti. Tendrá misericordia de ti. Qué interesante. Entonces pone como una condición siempre el Shema Israel, es decir, la obediencia, la escucha de la palabra de Dios, de lo que Dios le está pidiendo a su pueblo. También nosotros hablábamos anteriormente en nuestro curso bíblico y decíamos que tiene la estructura del Berit, del Oriente, es decir, de estos tratados de alianza que se hacían. Por una parte, en primer lugar, aquí aparece todo lo que se dice, sobre todo en el capítulo posterior, en el capítulo 32 tenemos en esa estructura la historia, por ejemplo, de los beneficios que Dios obra en el pueblo o lo que el rey, en este caso, pues nosotros lo estamos aplicando a Dios. ¿Qué beneficios Dios fue haciendo a tu favor? En segundo momento, entonces vemos también el crimen por la transgresión, es decir, cuál es el motivo por el cual está viniendo o llega esta querella. En el cántico de Moisés, principalmente en el capítulo 32, encontraremos eso. ¿Cuál es el motivo de la querella? Luego vemos también la invocación de los testigos de esta alianza, o sea, de la transgresión de esta alianza principalmente. Y luego el castigo que ya está basado en las maldiciones ya escritas, ¿verdad? En la alianza o en el tratado. Seguimos leyendo y mirando y por eso dice, Dios cambiará tu suerte y tendrá misericordia de ti. Él te volverá a reunir de entre todos los pueblos por donde te había dispersado. Nosotros reflexionamos también ese versículo anterior diciendo que Dios, dice, te volvería a reunir de entre los pueblos por donde te había dispersado. El hecho de haber dispersado se está refiriendo principalmente a esa experiencia del exilio. Esto de cierta manera nos da una cronología de estos escritos, nos da el tiempo cronológico cuando se está pensando o se está reelaborando el pensamiento bíblico. Con la escuela deuteronomista, que según los estudiosos nos dicen que esta escuela inicia, ¿verdad? Tal vez un poquitito antes del exilio, pero sobre todo durante el exilio y con mucha fuerza después del exilio, ya cuando ellos comienzan a escribir y son los que nos dejan por escrito esta reflexión bíblica, porque la Biblia al final de cuentas es el resultado de una reflexión de una escuela, de todo un grupo que reflexiona sobre esa catástrofe que Israel había sufrido, ¿verdad? que fue el exilio. Desde ese momento ellos toman los documentos, toman todos los pergaminos, los papiros, etc., que tienen a disposición del aspecto religioso e histórico que tiene Israel y lo van ubicando, lo van colocando. Es decir, van haciendo la Biblia, van escribiendo la Biblia o van ordenando la Biblia. Después continúa, ¿verdad?, diciéndonos en el versículo 4, Aunque tus desterrados, ¿se dan cuenta?, tus desterrados, los que estaban en el exilio, se encuentren en los confines del cielo, de allí el Señor tu Dios te volverá a reunir, de allí te tomará. La gracia entonces que presenta el Señor como regalo, por eso es una gracia. Es interesante también dentro de esta teología deuteronomista cómo presenta las posibilidades y la gracia que le ofrece el Señor y que lo vuelve a traer, ¿verdad? De allí Él te tomará. Él te hará entrar en la tierra que poseyeron tus padres. La vuelta a la tierra. ¿Se acuerdan que las promesas incluso que nosotros encontramos en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, ¿verdad? Deja tu tierra y vete a aquella tierra que yo te mostraré. Se está siempre refiriendo a aquella tierra como don, como regalo que el Señor le hace a su pueblo. Aquí entonces vuelve a insistir sobre el aspecto de la tierra. Él te hará entrar en la tierra que poseyeron tus padres. Es decir, después de haber perdido la tierra, después de haber estado en el exilio, Dios que les devuelve ese lugar donde estaban sus antepasados. Volveremos enseguida con más Ñandeyara Ñe Antiguo Testamento. Nos encontramos en Ñandeyara Ñe, como siempre. Estamos con algún invitado especial compartiendo el trabajo social principalmente o el trabajo eclesial, podemos decir, en varios ámbitos aquí de nuestra iglesia paraguaya. Hoy le tenemos especialmente aquí al padre José Sanardini. Estamos haciendo toda una secuencia de un trabajo tan interesante y tan lindo. Nos estaba comentando el padre José, que comenzó en Salesianito, y nos estaba contando de Ñaretaí, que después lo llamaron, el barrio San José. Y ahí con el monseñor también Rolón, de feliz memoria. Entonces surge esta linda idea de dar un poco más de dignidad a través de casa propia también a la gente. Sí, la idea del monseñor Rolón era realmente formar comunidades. Comunidades. Comunidades, dice, no se puede hacer una comunidad si no hay un espacio propio, una tierra propia, un techo propio. Es imposible, decía él, la educación. Entonces, a través de la tierra y construir también su casa en la ayuda mutua es un elemento de ayudar, enseñar a los pobres a tener esperanza, a tener futuro y a creer en sí mismo. Esa fue la idea fundamental que decía siempre, repetía el monseñor Rolón, hacer que las personas crean que pueden tener un futuro mejor. Y a partir de esto fuimos a comprar los primeros terrenos. Habían venido de Italia mi hermano Mauricio y mi hermana Elisabetta con una primera partida de dinero y fuimos a comprar, con el monseñor Rolón, fuimos a comprar tierras. Las primeras fueron en Capiatá. ¿Con el monseñor Rolón mismo? Sí, sí. No me diga. O sea que él estaba entusiasmado con eso. Sí, sí. Con la famosa Brasilia. ¿Y cómo hicieron? Apenas llegó su hermano Mauricio, le avisó al monseñor, le dijo, fue a visitarle. Yo al monseñor ya le conocía. Ah, ya le conocía. Sí, te voy a contar, le voy a contar una anécdota, abro un paréntesis. El primer día que vine a Asunción, llegué, me fui a visitar al monseñor Rolón. Había escuchado hablar de él en Italia. ¿En serio? Un obispo progresista, un obispo muy luchador en favor de los derechos humanos. Así que, sin saberlo, yo ya tenía de lejos una simpatía para esa persona. Claro, claro. Entonces me fui a visitarlo y él estaba sentado como al estilo del ministro detrás de su escritorio y levantó la cabeza y me dijo así, un poco serio, dice, ¿Quién es este joven? Es claro, 42 años. Habló en italiano, sí, habló en italiano. Entonces ya sabía quién era, pero quiso introducirse con el italiano. Hablábamos un poco, empezó a enseñar varias cosas aquí del Paraguay, alguna cosa interesante y después estábamos hablando, dice, debemos seguir conversando. En ese momento entra una secretaria y dice, monseñor, hay mucha gente allá afuera que le espera. Y después cuando yo salí he visto que había gente muy humilde, gente que tenía parientes de presos políticos que venían para pedirle ayuda a él para ir a la cárcel, para ir a sacarle de lo calabozo. Entonces me dice, mira, José, yo quiero hacerte a conocer una persona muy importante que te va a gustar. Me hablamos en los próximos días, yo te aviso la hora, el día y vamos juntos. Y después de dos o tres días me llama, efectivamente me dice, vení. Pero no te dijo quién todavía. No, no me dijo quién. Dice, vamos a visitar una persona. Y en camino, a pie, salimos del arzobispado, tomamos la independencia nacional y cruzamos ahí la plaza de la democracia. Y fuimos a la calle Nuestra Señora de la Asunción. Y ahí caminando, íbamos subiendo y me dice, los Piraguay ya van a saber que vos estás conmigo. Porque los Piraguay nos están siguiendo. Ah, sí. Tal cual. Tal cual, no me diga. Y vamos por Nuestra Señora de la Asunción, cuatro o cinco cuadras, y llegamos a una casa, me parece que era el número 860, pero no estoy tan seguro del número de la casa. Y ahí se pasa un ratito y me dice, allá en la esquina a veces son dos personas, esas también son Piraguay. Que vean que nosotros estamos entrando ahora en la casa de la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Paraguay. Ah, de Derechos Humanos. Doña Carmen de Lara Castro. No me diga. Conocida como Doña Coca. Ah, sí, sí, sí. ¿Vos la conocéis o no? Sí, sí, sí. Doña Coca, muy famosa. Sí, sí, sí. Entonces ahí toca el timbre y me dice, aquí hay una reunión esta mañana, me dijo él, de gente de los derechos humanos. Y por eso que te invité para que conozca a esta gente. Viene ella a abrir la puerta y se abraza con Monseñor Olón. Eran muy, muy amigos, Doña Coca y Monseñor Olón. Dice, te traigo aquí un giovanotto, le dice. Este puede ser un integrante de tu grupo, me dijo. Estaba haciendo todo lo contrario al Pastor Coronel que te había dicho. Entré ahí, de ahí estaba una cuanta persona. Algunos ya han fallecido, otros están vivos, pero prefiero no decir los nombres, pero gente que ustedes han conocido. ¿Rec habrá estado ahí? ¿Rec o no? Re, re está. Re, que ya falleció, que estaba también después, ¿verdad? Estaba, estaba, estaba Laíno. Ah, Laíno también. Estaba Tizio Escobar, bueno, y otros. El marido de ella, que era profesor de Derecho en la Universidad Católica. Bueno, y ahí conocí los derechos humanos y entré en onda con eso. Y eso era un paréntesis, ¿verdad? Porque estaba yo hablando de Monseñor Olón. Claro, claro, claro. Con ese primer encuentro. Eso para decir como el tema de los derechos humanos, Monseñor Olón lo tenía en la sangre. O sea, derechos humanos, que era el derecho de quien estaba preso, el derecho de quien no tenía la casa, el derecho de quien se le censura en el diario, en fin. Todos los derechos humanos fundamentales y colectivos. Y él le comentó, le introdujo ya rápidamente en esa situación en que vivía el Paraguay 78. Sí, sí, sí. Era bastante difícil, ¿eh? Era muy difícil, era muy difícil. Y tengo otra anécdota que le quiero contar. Si hay tiempo. Sí, 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 sí. ¿Cuál es? Una anécdota siempre de esos primeros tiempos. Como le he dicho, yo tenía interés en la parte social, por ejemplo, los asesinatos urbanos, como añade ahí. El otro tema que me intrigaba era el tema de los indígenas, de las culturas indígenas. Es un pueblo diferente. Entonces he visto en el diario que un tal Miguel Chávez Sardi daba una serie de conferencias, tres o cuatro días, en el Centro Cultural de España, Juan de Salazar. Y entonces yo leo en el diario eso y comento en el comedor, en Salesianito, comento que me quiero ir a escuchar esa... El director me dice, José, no se te ocurra irte ahí porque Miguel Chávez Sardi es un contrera del gobierno. Si vos te vas ahí, no te van a renovar el permiso de estar en Paraguay. Entonces yo era nuevo en ese tiempo. Claro. Yo no le obedecí. Ah, sí. Me fui y siendo que yo no era conocido en ese tiempo porque era el primer mes o dos o tres que estaba ahí. Estaba llegando recién. Me registré. Al comienzo tenía que registrarse con nombre, apellido, dirección, dónde viene. Y estaba comprometiendo al Salesianito. Al Salesianito. Entonces yo me cambié nombre. No me di. Me llamé Francisco. No sé por qué. Francisco. El Papa Francisco. Malvez. Malvez es la primera parte del apellido de mi madre. Ah, ya. Francisco Malvez. En lugar de Italia, porque me dieron cuenta extranjero, puse Suiza, que vengo de Suiza, Suiza italiana. Claro, claro, claro. Suiza. Y después puse un teléfono cualquiera que no era Salesianito. Y me quedé ahí con los compañeros de aquel tiempo y con el mismo profesor que era Miguel Chávez Sardi, con ese nombre, no sabiendo que yo era el Padre José Sanardini. Y recibí al final de los tres o cuatro días, recibí también el diplomito, el certificado, con el nombre Francisco Malvez. Bueno, son hermosas anécdotas entonces que estamos hablando aquí con el Padre José Sanardini, misionero en el Paraguay, que nos está contando y nos está transmitiendo sus primeros pasos aquí en el Paraguay. Misionero en el Paraguay es siempre queriendo transmitir las cosas lindas y también las cosas difíciles por las que vamos pasando como nación, como sociedad, como iglesia también. Volvemos entonces la próxima con más anécdotas y sobre todo más trabajo pastoral del Padre José. En la ciudad de Luque, la economía se llama supermercado San Cayetano, compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad, panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería, supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi capitán Bado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate, en el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas, convocatoria octubre 2020, matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP, hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañee ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. tu mejor aliada es la tecnología para avanzar con confianza. Elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate en el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas Convocatoria Octubre 2020 Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP HACEMOS Queridos amigos, seguimos con Yandellara Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro del Deuteronomio. Estamos leyendo el versículo 1 hasta el versículo 14 del capítulo 30 del Deuteronomio en que nosotros encontramos esa conversión y ese regreso a la patria es decir regreso a la tierra que es uno de los elementos fundamentales también que nosotros encontramos como promesa de Dios no solamente aquí sino que esta ya es una repetición y una relectura que encontramos desde una introducción prácticamente y toda la Biblia va atravesando como un eje conductor el problema de la tierra como también el problema de la descendencia y el problema de la monarquía son los tres elementos fundamentales como decíamos en nuestra presentación inicial de estos cursos bíblicos que son los puntos claves de toda la Biblia como un eje transversal que atravesan todos los libros de la Biblia Él te hará entrar en la tierra entonces que poseyeron tus padres y tú también la poseerás y hará que seas más feliz y numeroso que tus padres por eso le estaba diciendo de una forma muy positiva entonces lo que aquí le está ofreciendo Dios y tú también la poseerás es decir volverás a recuperar esa tierra que habías perdido estamos entonces apuntando después del exilio esa situación catastrófica esa situación difícil por la que pasó Israel y por otra parte dice y hará que seas más feliz y numeroso que tus padres ahí está la descendencia el pueblo la situación del destierro entonces todo esto va a ser recuperado es la bondad del Señor es la misericordia del Señor y es el favor entonces que está ahí que se presenta Dios que derrama su gracia Dios que da su gracia y depende entonces del pueblo que entiende del pueblo que reflexiona y entonces dice bueno volveremos nos comprometeremos porque es el objetivo principal de este movimiento deuteronomista al mismo tiempo en que está procurando formar al mismo tiempo que está procurando entonces fortalecer el aspecto verdad del grupo de la nación del pueblo de la comunidad al mismo tiempo al mismo tiempo le está diciendo verdad de esta bendición de parte de Dios que volverás a tener tu tierra que tendrás tu descendencia y que serás mucho más numeroso incluso que tus padres en el versículo 6 seguimos en este capítulo 30 el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para que lo ames con todo tu corazón y con toda tu alma y así tengas vida que interesante este versículo verdad nos damos cuenta aquí estamos pasando ya a una reflexión mucho más profunda nosotros ya estamos en el año 500 más o menos el 539 en que los persas entonces invaden toman Babilonia después ya en el 538 Ciro que les deja libres a todos los judíos y a todas las naciones de por sí verdad porque era la política de Ciro el rey de los persas que había invadido que se había formado ese imperio tan grande deja libre a estos que estaban esclavizados de cierta manera que estaban en el exilio en Babilonia les deja vuelvan a su tierra era la política de Ciro no quiero aquí a ningún esclavo yo aquí alrededor de como hay a mongaruy etcétera Ciro un bapo todo lo que sea pero quiero paz tranquilidad aquí entre nosotros ustedes vuelvan a su tierra pero desde ahí ustedes vean lo importante lo que yo quiero es que ustedes me paguen impuestos y ya está con eso ustedes pueden hacer lo que quieran y estén sometidos siempre entonces en este caso sería el poder persa verá con Ciro entonces por eso aquí cuando nosotros estamos leyendo y dice el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para que lo ames con todo tu corazón y con toda tu alma y así tengas vida ya se refiere entonces a un pensamiento mucho más elaborado es decir ellos comienzan a reflexionar y comienzan a entender que lo importante en cuanto a la circuncisión lo importante en cuanto al amor a Dios lo importante en cuanto asumir con este tratado con este verid con Dios se refiere principalmente al corazón a la vida es una adhesión total a Dios entonces no es simplemente una religiosidad baja por decirlo de esta manera dentro de los estudios que nosotros ya varias veces hemos hablado de lo que significa la religión baja y la religión alta aquí estamos entrando en realidad en la religión alta ¿qué significa la religión alta? es la capacidad que tiene el hombre de moverse no simplemente por fetiches por sentimientos por elementos entonces mágicos ¿verdad? que me hacen entonces pensar y actuar de acuerdo un poco a las acciones que vienen desde afuera las cuestiones externas que mueven al hombre ¿verdad? eso un poco sería casi en todas las religiones primitivas las religiones entonces que se dejan llevar todavía por esa religión baja decíamos ¿verdad? de los sentimientos de lo que nosotros vemos el aspecto mágico sin embargo aquí nosotros ya estamos hablando de una religión alta es decir cuando él habla del circuncidar el corazón y circuncidar el corazón de los descendientes para que lo ames dice con todo tu corazón es decir amar con todo el corazón significa ya un compromiso amar con todo el corazón significa un adherirse a Dios pero por una propia convicción no por miedo no porque Dios será como el dios Zeus ¿verdad? que va a actuar con un rayo si me haces caso o no me haces caso te voy a castigar te voy a enviar un rayo sobre tu cabeza decimos nosotros ¿me acaba ni el atarraño? no aquí entonces ya la teología deuteronomista comienza a exigir más al pueblo comienza a exigir más a la gente desde una convicción personal del corazón desde una convicción personal del camino que uno va haciendo en su reflexión también es una reflexión teológica ciertamente que llama más al compromiso y esto me parece que es esencial y fundamental ¿verdad? para nuestro día para nosotros hoy porque recuerden que el mundo es mundo y entonces el hombre es hombre también en este mundo y entonces siempre volvemos de repente a estos estilos de religiones la religión estilo religión mágica ¿verdad? las religiones que se vuelven casi en elementos mágicos y sin embargo aquí te está diciendo que tiene que ser esa convicción religarse a lo existencial de la propia vida y entonces al religarse a la propia vida uno busca lo elemental y fundamental en esta adhesión del compromiso hacia Dios volvemos enseguida con más ñan de Yarañe Antiguo Testamento En el año de la palabra ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual todos invitados a unirse conocer y profundizar la Biblia materiales a través del whatsapp correo electrónico se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase más informes al 0981-500-5036 tu palabra señor es una lámpara a mis pies es una luz en mi sendero en la ciudad de Luque la economía se llama supermercado san Cayetano compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad panificados verduras vegetales frutas artículos de bazar ferretería ropería supermercado san Cayetano humaitá 168 casi capitán vado ciudad de Luque tu mejor aliada es la tecnología para avanzar con confianza elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero somate en el aula virtual de UPAP estamos todos inscripciones abiertas convocatoria octubre 2020 matrícula exonerada para nuevos estudiantes UPAP hacemos estudiantes hoy demostré que con esfuerzo todo se puede donar papá francisco es nuestra escuela templo sagrado de alegría y de la paz ayúdanos a sostener este espacio de evangelización depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo recordá este espacio es para vos muchas gracias por tu aporte tu mejor aliada es la tecnología para avanzar con confianza elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada somate en el aula virtual de UPAP estamos todos inscripciones abiertas convocatoria octubre 2020 matrícula exonerada para nuevos estudiantes UPAP hacemos como tenemos que peregrinar cuando hacemos nuestro camino hacia el santuario cuando hacemos nuestro camino hacia Dios tenemos que hacerlo de una manera profunda de oración de encuentro con Dios del canto de alabanza y de júbilo porque hay muchos de nosotros que se pasan hablando chismentando comentando cualquier otra cosa menos lo elemental y fundamental de lo que significa una verdadera peregrinación este año no puedo peregrinar pero la peregrinación bien hecha es un verdadero acto de amor acto de amor a Dios y también a nuestra señora María pero tenemos que saber que en primer lugar nosotros anteponemos con Dios a la propia vida nosotros en este momento estamos pasando en un momento histórico tan difícil porque no podemos acercarnos para compartir o para vivir juntos momentos de encuentro por la pandemia que sufrimos pero más que nunca tenemos que pensar en los demás no pensar simplemente en mí mismo tengo que pensar en mi prójimo es decir como Dios quiere que seamos siempre ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo y para cuidarte entonces te pedimos que tengas en cuenta con mucha prudencia todo lo que también hoy la misma iglesia nos está pidiendo ser prudentes acercarnos a nuestras parroquias vivir y vivenciar nuestra fiesta de CACUP juntos como familia soy el padre Víctor Luis les espero a todos en las redes Facebook Youtube e Instagram nos vemos queridos amigos seguimos con Andellar en Antiguo Testamento estamos reflexionando sobre el libro del Deuteronomio nos encontramos en estos versículos tan interesantes que nos hablan de una circuncisión del corazón dice pero esa circuncisión del corazón significa el compromiso asumido el hombre con Dios en su relación con Dios es un compromiso entonces es un despertar diferente donde ya no pensamos tanto en un Dios interventor en un Dios entonces mágico que actúa desde afuera sino que es el Dios que propone el hombre que se deja convencer el hombre que se deja tocar porque entiende la experiencia de Dios y desde esa experiencia de Dios el hombre que comienza a cambiar 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 significa en este caso cuando miramos entonces al hombre como tal significa ese compromiso profundo total para con el Señor en esa respuesta que uno está dando a las propuestas de Dios entonces ya no una religión mágica sino que una religión bien comprometida el Señor tu Dios circuncidará entonces tu corazón y el corazón de tus descendientes en el versículo 7 y él hará caer todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre los adversarios que te hayan perseguido la maldición es decir las consecuencias del mal caerá no sobre ti sobre quién va a caer cuando uno está convencido y procura siempre hacer el bien y se esfuerza por hacer el bien y bueno esa misma acción maléfica del enemigo caerá sobre ellos mismos porque cuando uno se empeña y cuando uno hace lo que tiene que hacer ante el Señor las consecuencias son de regalo de Dios de bondad de Dios de beneficio de Dios es decir de bendiciones como nosotros encontramos en la palabra bíblica él hará caer todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre los adversarios que te hayan perseguido entonces tú escucharás de nuevo la voz del Señor y pondrás en práctica todos sus mandamientos tal como hoy te los prescribo la conversión porque nosotros estamos hablando en estos versículos en este capítulo 30 del 1 hasta el 14 que nos habla de conversión justamente aquí está un poco en el versículo 8 uno de los elementos fundamentales que nos llama la conversión entonces se dan cuenta como consecuencia de un compromiso con el Señor de un responder a Dios a ese llamado entonces tú escucharás de nuevo la voz del Señor escuchar la voz del Señor el ponerse entonces en manos del Señor escuchar esto poner en práctica sus mandamientos según lo que Dios había prescrito aquí entonces viene como consecuencia las acciones positivas para con el pueblo el versículo 9 dice el Señor tu Dios te dará abundante prosperidad en todas tus empresas en el fruto de tus entrañas en las crías de tu ganado y en los productos de tu suelo los beneficios de Dios siempre en cuanto nosotros nos adherimos en cuanto nosotros procuramos hacer bien porque Dios nos ofrece todo en realidad Dios pone en nuestras manos todas las riquezas de la vida todas las riquezas de la naturaleza todas las riquezas del suelo y por eso entonces es que aquí justamente dice el Señor tu Dios te dará abundante prosperidad en todas tus empresas ¿de dónde viene esta teología si queremos decir así la teología de la prosperidad? y aquí lo encontramos muy bien la prosperidad de parte de Dios viene desde el momento en que nosotros nos comprometemos con Dios en hacer bien las cosas es decir donde nosotros entendemos desde una religión alta yo digo siempre así de una religión alta comprendemos sabemos que Dios nos regala lo positivo que Dios nos regala los elementos esenciales para que nosotros podamos realizarnos y nosotros nos realizamos de buena manera cuando estamos respondiendo a ese llamado suyo porque aquí justamente nos estaba diciendo bueno de un compromiso entonces cuando ustedes realizan eso cuando ustedes escuchan la voz de Dios cuando ustedes cumplen la voz de Dios entonces ¿qué viene como consecuencia? y como consecuencia tendrá que venir la bendición como consecuencia de una acción de compromiso positivo hacia los demás ciertamente que viene también como consecuencia positiva es como decir yo les prometo algunas veces nosotros tenemos las políticas les prometo esto les prometo aquello les prometo trabajo les prometo claro está muy bien les prometo les prometo pero después te subí al poder y te comiste toda la plata les prometo hacer una buena falta una buena etc bueno te comiste toda la plata ¿con qué vas a hacer? y claro entonces ¿qué viene como consecuencia de tus acciones? y nos hace falta ser un gran teólogo para entender eso aquí por eso te está diciendo la consecuencia positiva o la consecuencia como bendición o como maldición ¿desde dónde podemos entenderlo? y nosotros podemos entenderlo simplemente desde el momento en que nosotros hacemos aquello que el Señor nos pide ¿verdad? y por eso que insiste mucho el deuterono y está bien claro y está bien concretito ¿verdad? aquí lo que nos está diciendo el Autor Sagrado si ustedes cumplen si ustedes se comprometen porque eso significa ¿verdad? entonces el verit y la alianza con el Señor en la medida en que ustedes cumplen quiere decir comprometerte con el Señor adherirte con el Señor si vos estás simplemente prometiendo pero después nunca te adheriste con Dios es decir nunca lo que decías era una cosa cierta o sea nunca fuiste sincero sino que fuiste un falso un mentiroso claro que después las consecuencias van a venir sobre el pueblo entre comillas lo digo yo siempre así como una maldición porque la maldición ¿qué es? y la maldición es simplemente lo negativo que se presenta ¿para quién? y para el mismo pueblo la maldición significa lo negativo que se presenta para este para la misma nación para la misma persona ¿por qué? porque nosotros no fuimos capaces entonces de cumplir lo que Dios nos estaba pidiendo y así entonces continúa dice te dará abundante prosperidad en todas tus empresas en el fruto de sus entrañas en las crías de tu ganado en los productos de tu suelo y así sucesivamente es entonces la consecuencia de una buena acción de un responder a lo que el Señor está ofreciendo a su pueblo y porque nosotros somos entonces sinceros y no falsos volvemos enseguida con más Ñan de Yarañeé Antiguo Testamento en el año de la palabra Ñan de Yarañeé ofrece los cursos bíblicos de forma virtual todos invitados a unirse conocer y profundizar la Biblia materiales a través del whatsapp correo electrónico se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase más informes al 0981 500 5036 tu palabra señor es una lámpara a mis pies es una luz en mi sendero en la ciudad de Luque la economía se llama supermercado San Cayetano compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad panificados verduras vegetales frutas artículos de bazar ferretería ropería supermercado San Cayetano Humaitá 168 Cásica de Itambado ciudad de Luque tu mejor aliada es la tecnología para avanzar con confianza elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico sumate en el aula virtual de UPAP estamos todos medicina ciudad del este carrera acreditada por la ANEAES inscripciones abiertas convocatoria octubre dos mil veinte UPAP Hacemos Estudiantes hoy demostremos que con esfuerzo todo se puede donar Papá Francisco es nuestra escuela en lo sagrado de alegría y de la paz Ayudanos a sostener este espacio de evangelización depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación mensualmente podes abonar a esta cuenta bancaria y también a los girostigo recordá este espacio es para vos muchas gracias por tu aporte tu mejor aliada es la tecnología para avanzar con confianza elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada Sumate en el aula virtual de UPAP estamos todos inscripciones abiertas convocatoria octubre dos mil veinte matrícula exonerada para nuevos estudiantes UPAP Hacemos Todas las programaciones de Ñan de Yarañeé tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada Este lunes 7 de diciembre a las 11 horas por la 680 Amplitud Modulada Radio Cáritas El Padre Víctor Luis Cabañas acompañará a todos en un programa especial Tupaciñeé lunes 7 de diciembre contra nosotros o también cuando nosotros fallamos contra los demás pero aquí lo importante es mirar que no es un olvido no es una amnesia es antes que nada una actitud eso es el perdón es decir nosotros no vamos a olvidar aquellas ofensas que nos han hecho en la vida pero sin embargo cuando volvemos a recordarlo esas ofensas ya no nos hacen daño es decir que fuimos capaces verdaderamente de sanar esas heridas la palabra perdón justamente significa ese regalo ese don que nosotros podemos ofrecer a los demás pero por esa serenidad que nosotros encontramos en nuestra propia vida cuando nosotros entendemos que podemos luchar contra todo aquello que solamente puede destruir también nuestro propio interior si no perdonamos somos nosotros los que nos sentimos heridos vamos a perdonar de corazón y sabemos que hay uno que nos ha perdonado de todo corazón y sobre todo nos ha perdonado para darnos una salvación en la vida lindos pasajes en la biblia tenemos como dios nos ofrece su perdón y su misericordia el evangelista del perdón es san lucas allí encontramos tantas hermosas narraciones en que san lucas nos presenta esta misericordia y este amor de dios encontramos en el capítulo 15 dicen que los publicanos y los pecadores se acercaban junto a jesús se reunían con él porque querían escucharlo y uno de los primeros cuentos que jesús hace la primera parábola es sobre la oveja perdida ese pastor que va en busca de esa oveja perdida es decir que somos nosotros al final de cuentas quienes recibimos esa gracia de que dios mismo nos está buscando ese caminar de dios hacia el pecador luego encontramos también el plasma perdida es tan pequeñita dice pero sin embargo el valor es tan grande cuando nosotros lo perdemos y por último tenemos lo que nosotros conocemos como el hijo pródigo o justamente la misericordia de un papá tan bueno que espera al hijo en todo momento y no con aquella actitud que también en esa parábola nos cuenta del hijo mayor que es intransigente y que no quiere perdonar soy el padre víctor búsquenos en nuestras redes sociales facebook e instagram queridos amigos seguimos con el antiguo testamento estamos reflexionando sobre el libro del deuteronomio estamos nosotros mirando el capítulo 30 y leyendo los versículos del 1 hasta el 14 nosotros hablábamos verdad que dice el señor tu dios te dará abundante prosperidad en todas tus empresas en el fruto de tus entrañas en las crías de tu ganado en los productos de tu suelo porque el señor volverá a complacerse en tu prosperidad como antes se había complacido en la prosperidad de tus padres aquí entonces hay otro elemento fundamental que nos hace recordar porque la teología deuteronomista se está escribiendo ante esa realidad terrible por la que pasó Israel el pueblo judío entonces que va al exilio esa fue la realidad que los despertó pero los despertó en el sentido de decir por qué nosotros hoy estamos en esta situación cuál fue la causa que nos trajo a esta situación por qué nosotros estamos en el exilio por qué nosotros estamos sufriendo por qué nos sentimos tan mal verdad por qué hemos perdido todo bueno estas son las preguntas retóricas que evidentemente las respuestas las vamos a encontrar en el mismo pueblo haciendo una evaluación de todo el caminar de todo el caminar del pueblo entonces cuando nos está diciendo porque el señor volverá a complacerse en tu prosperidad como antes se había complacido en la prosperidad de tus padres nos está diciendo que en la medida en que cumplamos en la medida en que todos los aspectos de los discursos de Moisés nosotros escuchemos el Shema Israel escuchar que significa obedecer entonces a la propuesta de Dios que nos está transmitiendo por medio de Moisés evidentemente que nos va a hacer entonces devolver Dios nos devolverá todo lo que nuestros padres también ya habían gozado de esa tierra lo que nuestros padres habían hecho bien eso mismo también se repetirá de nuevo para cada uno de nosotros todo esto te sucederá porque habrás escuchado la voz del Señor tu Dios y observado sus mandamientos y sus leyes que están escritas en este libro de la ley después de haberte convertido al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma aquí entonces es como ese dardo final entonces que vuelve a repetir porque ya hemos escuchado tantas veces pero aquí vuelve a subrayar en que consiste eso todo esto te sucederá porque habrás escuchado la voz del Señor que está mañana en dueña de ver como se insiste en el Shema Israel el escuchar el obedecer a Dios primer elemento observando sus mandamientos y sus leyes de subraña son los mandamientos las leyes del Señor siempre se presentan los mandamientos y las leyes del Señor como esa este muleta que acompaña al pueblo es esa muleta que nos ayuda a caminar pero entonces las reglas los mandamientos las normas son esenciales y elementales para que nosotros podamos caminar entonces es como el tren que para poder caminar y viajar necesita esos dos hierros la vía las dos vías sobre esas dos vías entonces descansa ese tren y puede hacer su viaje si nosotros entonces no tenemos esos parámetros estas vías estas reglas estos mandamientos necesitamos estas son las muletas sobre estas nosotros nos apoyamos para poder caminar entonces el Señor que de esta manera todo esto sucederá porque habrás escuchado la voz del Señor sucederá porque habrás escuchado la voz del Señor tu Dios y observado sus mandamientos y sus leyes que están escritas en este libro de la ley aquí entra otro elemento que nos está incitando nos debe ayudar a entender cuando te está diciendo que están escritas en este libro de la ley nos atima entonces a entrar a mirar a entender en qué consiste el celebrar el vivir el escuchar el saber el conocer esta ley del Señor nos invita entonces a qué cosa a un conocimiento de la Torah nosotros hoy podemos decir ya hay cuana lleva la ñan de Biblia ya leen la ñan de Biblia 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 porque hay muchas cosas que están escritas según el contexto de ese tiempo el contexto histórico en que se escribió esta Biblia cómo se pensaba y cómo se reflexionaba en esa cultura pero sin embargo el mensaje elemental y fundamental que nos está dejando este libro pedagógico es lo esencial y lo fundamental pero es fundamental que entendamos que esta es la propuesta esta es la muleta digamos sobre la que tenemos que apoyarnos y en la medida en que nos apoyamos entonces vienen estos cambios después sigue verdad y está diciendo y observando por eso dice sus mandamientos y sus leyes que están escritas en este libro de la ley después de haberte convertido al Señor porque siempre nos va a pedir esta conversión predisposición tiene que haber una disposición del corazón del hombre para poder después hacer caminar todo lo que nosotros estamos encontrando aquí y entonces después de haberte convertido al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma vuelve a insistir en el aspecto personal vuelve a insistir en el aspecto del compromiso que tiene que nacer del hombre no como una cosa externa decíamos sino que nosotros lo vamos a hacer porque estamos convencidos entonces damos estos pasos importantes este mandamiento que hoy te prescribo no es superior a tus fuerzas ni está fuera de tu alcance no está fuera de tu alcance no es superior a tus fuerzas esto ya nos tiene que entusiasmar también porque no debes ser superior aquí está lo elemental lo fundamental tenés todos los elementos para que puedas caminar tenés todo lo esencial y fundamental para que vos puedas ir hacia adelante entonces no es superior a tus fuerzas ni está fuera de tu alcance tampoco no está fuera de tu alcance esto está entonces al nivel tuyo al nivel entonces del hombre como Tara o sea que ahora tenemos que mirarnos interiormente y ver si vamos a comprometernos entonces con Dios porque se acuerdan que nos decía que en el momento en que nosotros nos convertimos y nosotros sabemos que podemos lograrlo ¿por qué? porque no es superior a nuestras fuerzas es decir que la conversión al ser un regalo y al ser fuerza de Dios nos ayuda también a nosotros para hacer este buen camino si entendemos esto vamos a comprometernos no está por encima de nuestras fuerzas es decir las cualidades y riquezas que nosotros tenemos son válidas para que podamos hacer esa conversión en el corazón esa conversión de la vida queridos amigos vamos concluyendo por el día de hoy nuestro estudio bíblico vamos a seguir sobre este capítulo 30 que es elamental y fundamental porque es como ese colofón decíamos como esa conclusión poder poner en práctica significa sobre todo una conversión personal y desde ahí entonces hacer que todo camine sobre rieles porque nosotros estamos convencidos les dejo la bendición del Señor el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo amén hasta la próxima con más Ñan de Yarañeé Antiguo Testamento todas las programaciones de Ñan de Yarañeé tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada esto fue Ñan de Yarañeé con el Padre Víctor Luis Cabañas ¡Suscríbete al canal!